La Comisión Unida 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 Bailando de brinquito van los sonideros, te traigo yo esta cumbia, la cumbia sonidera, un paso para adelante, ahora a la derecha, un paso para atrás, ahora hacia la izquierda. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera La cumbia sonidera, la cumbia sonidera, la cumbia es callejera. Esta cumbia que traigo a mi querido pueblo, la bailan de brinquito todos los sonideros, moviendo la cintura con ritmo y con soltura, esta cumbia que traigo es dinamita pura. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera, 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 la cumbia son